¿Qué te parecen los comentarios de Elfis? Acércate por favor al micro, ¿qué te parecen? A ver, me parecen bastante mejorables ¿Cómo? Por no decir que son una basura La narración sobre todo, los comentarios le gustan Pues te digo una cosa, no voy a votar a tu padre Con toda la razón